a todos los amigos del streaming, hoy con Zaira, vamos, Zaira, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Todo medio verde? ¿Vos bien? ¿Cómo andás? Es la clase de medio verde el tema de cómo están puntuando. Te pareció raro, para mí también. No, veo como que no está muy definido. No, no, está definido, sí lo definió la producción. Pero ponele, ¿en la final va a haber, ahí sí los podemos ver bailar o eso lo van a ir viendo sobre la marcha? Te pregunta por el duelo, el duelo. ¿Va a haber duelo en la final? Duelo, no. ¿En la final no? No. ¿O no sabemos? No, 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 hay duelo. Nunca va a haber duelo. O sea, las parejas van a bailar solo una vez. Le preocupa eso, Zaira. Exactamente. En la final no hay duelo, chicos. Pero nunca hubo duelo en la final, claro, es verdad. No, sí, en la final. No hay duelo. ¿Duelo? No, hay baile, sí, hay baile, pero no, 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 si baile, sí, en la final sí. Bueno, en los cuartos de final van bailando y van quedando. Sí, eso va bailando, sí, 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 totalmente. Está preocupada, Zaira, por eso. Yo quiero ir entendiendo. ¿Tenés ganas de bailar vos? No, quiero decir una cosa. O sea, Pampita mañana se va a tomar unos días de descanso, ¿no? Upa. Y entonces, sí, me voy a una pierna. Sí, ya tenía que hacer una producción de fotos. Y va a ser reemplazada usted, que la quiero mañana en el jurado en lugar de Pampita. Ya que se hace tan la canchera, tan la picante, tan la... Yo no hago la picante adentro de la pecera, ¿sabés que ahí? Bueno, adentro de la pecera somos todos peces que nos movemos debajo del agua. Acá, saliendo de la superficie, saliendo de la superficie, no quiero que se ahogue el pez. Sí, seguro. Me quedo, viste, que empieza como a mover la aleta de atrás. Porque ahí te agarra un anel y te dice, ¿y vos qué? Y te tira lo peor que te puede tirar. No, yo te mando a vos, porque si vos me pones ahí, salís a defenderme después. No, yo es que te tengo que defender a vos, ¿qué? Sí, pero si me pones ahí, que me va a dar... Perdón, perdón, los señores acá no necesitan ninguna defensa, o sea, no vienen con defensa. No necesitan ninguno de los cuatro ninguna defensa. La primera defensa que necesito es la del jurado, que ya apenas me siente Ángel, me va a cerrar. Cuídenla, Zaira, ¿eh? Qué aburrido, ¿qué dices? Es un plomo, Zaira, no la traigo. Quedate, quedate, papita, quedate. Cuídenla, porque tengo varios viajes este año. Tengo varios viajes este año, así que ya la tengo reservada. Trátenmela bien, por favor, se los pido. Voy a cuidar el lugar de mi compañera, Caro, que de la mejor manera que pueda. Y la verdad es que no, profesionalmente, obvio que no sé nada. Voy a puntuar como una espectadora, como la gente que lo que pasa. Como alguien que lo está viendo en su casa. Está bien, está perfecto. Necesitamos una mirada desde la casa. Está bien, igual ya está decidido, ¿no? Está cuestionando porque arrancamos mañana, o sea, no. Ya está desayuno. Me podrían haber avisado con tiempo, por lo menos, no sé, me pasé un vestido, algo. Acá nos avisan todo el último momento. Yo recién me enteré que no iba a haber duelo, y para mí era una vez ese duelo y me lo sacaron. Ben, Marcelo tampoco sabía. No, estamos pintados. El único igual que no está contento es Ángel. Voy a suspender el mano a mano que le había prometido. La lleva Barbasol la que más divertía. Bueno, pará, pará. Están tirando sobre el fleje las pelotas.